El incumplimiento de hacer pública la declaración patrimonial del candidato priista al gobierno de Jalisco Aristóteles Sandoval, así como dar cuentas de sus gastos de campaña en la página de internet, fue excusado ante medios de comunicación por la promesa de mejorarlo lo antes posible. Se hará en estos días sin duda, lo que estamos tratando es que sea antenotario el documento que se presente de Jorge, queremos que sea serio, no me gustaría darte cifras concretas porque podría mentir, no soy el más indicado ahorita para hacerte un corte, pero lo que sí les puedo garantizar es que lo haremos conforme a la ley. Tampoco se informó de la cantidad de espectaculares que se tienen en el Estado, aunque trascendió que el presupuesto asignado es de más de 22 millones de pesos. ¡Gracias!